Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre dedicado a las enseñanzas de un curso de milagros hoy vamos a meditar sobre una idea que se nos presenta en el capítulo 19 no tengo que hacer nada antes de meternos a meditar con esta idea hay que hacer algunas aclaraciones porque esta es una de esas ideas que se prestan muy fácilmente a lo que llamamos la confusión de niveles claramente el curso no nos está proponiendo que no respiremos que no comamos que no vayamos al baño no nos está proponiendo que abandonemos nuestros trabajos y nos quedemos en un sillón mirando el techo esperando a que nos iluminemos claramente eso no va a suceder y además eso no sería ni práctico ni amoroso y el curso siempre es práctico y amoroso de hecho si ustedes sienten que el curso les les está exigiendo algo que no está haciendo amoroso es porque lo están interpretando con el ego entonces qué es lo que realmente nos está proponiendo el curso vamos a verlo con algunos puntos el primero es que el curso nos está invitando a abandonar la creencia de que tengo que hacer algo para ser feliz de que tengo que hacer algo para estar en paz de que tengo que hacer algo para ser amado esto no es más que una creencia del ego y como vamos a experimentar en la meditación no tengo que hacer nada para ser feliz no tengo que hacer nada para estar en paz ni para experimentar el amor el amor es simplemente lo que soy no requiere ningún esfuerzo el segundo punto es que el curso nos está recordando una vez más que lo que hacemos no es lo importante lo importante es lo que pensamos es nuestra mentalidad acerca de lo que creemos que nos sucede nuestra mentalidad acerca de lo que hacemos nos está invitando a elegir un maestro interior un maestro en nuestra mente que pueden ser como ya saben o el ego o el espíritu santo si elijo el ego inevitablemente mis pensamientos y mis acciones me van a llevar tarde o temprano algún tipo de miedo angustia sufrimiento ira no importa la manera en que esto se manifieste y si pienso y actúo alineado con el espíritu santo tarde o temprano los obstáculos a la paz van a ser desechos y voy a experimentar algún tipo de paz no por nada el curso nos dice que la mejor pregunta que nos podemos hacer al hacer algo es para qué cuál es el propósito de lo que voy a hacer bueno a pesar de que parezcan muchos distintos solamente de dos propósitos o reforzar el ego o mejor dicho reforzar el sistema de pensamiento del ego o aceptar el sistema de pensamiento del espíritu santo básicamente cuando pensamos o actuamos estamos siempre o reforzando el miedo o reforzando el amor si actúo desde el miedo si pienso desde el miedo refuerzo el miedo y si pienso y actúo desde el amor reforzando el amor en mi mente esto nos lleva al siguiente punto que es una extensión de este que es que básicamente el curso nos está diciendo que debemos enfocarnos en la mente y no en el cuerpo y esto no significa que haya que descuidar al cuerpo significa que el curso nos enseña que el cuerpo es un efecto que el cuerpo es una proyección de la mente y por más ilusorio que sea siempre responde o al propósito del ego o a los propósitos del espíritu santo y esto obviamente refuerza nuevamente tanto el miedo como el amor en nosotros en este capítulo de hecho se nos dice que nunca hemos perdido de vista completamente el cuerpo y que todo lo que hacemos en el fondo tiene que ver con tratar de satisfacer las necesidades del cuerpo y obviamente aquí no estamos hablando del cuerpo sólo como algo físico sino como toda nuestra identidad como todo nuestro personaje no solamente a la carne y al hueso entonces el curso nos invita a enfocarnos en la mente entendiendo que es la causa del cuerpo ahora el siguiente punto tiene que ver mucho con lo que dijimos al principio pero nos va a ayudar a entender un poquito mejor cuál es la dinámica del ego porque el ego no se va nos va a estar diciendo constantemente hace 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 pero yo les hago una pregunta quién de ustedes no ha hecho 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 pero no ha sentido en algún punto que nunca alcanza quién de ustedes no ha sentido que lo que hacen nunca los lleva a una felicidad plena nunca los lleva a una paz plena cuántos hemos sentido alguna vez que no importa lo que hagamos nunca alcanza porque nunca nos terminan de amar incondicionalmente esto obviamente es una estrategia del ego es una manera del ego que tiene para reforzar su supervivencia básicamente esta dinámica está basada en una premisa del ego que nos dice el curso que es busca pero no halles entonces la vida se vuelve se vuelve un círculo vicioso donde hacemos 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 pero esa felicidad nunca llega entonces cuando el curso nos dice no hagas nada nos está ayudando a poner un stop en ese círculo vicioso nos está ayudando a parar esta dinámica para que podamos ir lentamente desidentificándonos con el ego y con sus aparentes necesidades y problemas y esto nos lleva obviamente al último punto que es que en el fondo y este es el más práctico de todos el curso nos está invitando a pasar momentos de quietud unidos a dios nos está invitando a pasar momentos de reposo donde simplemente somos donde simplemente nos permitimos experimentar lo que somos de verdad donde simplemente nos permitimos que esa felicidad esa paz que son nuestro estado natural broten sin esfuerzo eso es lo que vamos a tratar de practicar ahora en la meditación pero bueno antes de meter mente a la obra les recuerdo que pueden dejar un me gusta un comentario con alguna pregunta si todos los si todas las semanas quieren recibir un vídeo acerca del curso no olviden de suscribirse y para todos aquellos que estén interesados en anotarse en alguna actividad en alguna clase o incluso si quieren hacer una donación para ayudarme a mantener el canal tienen un link en la descripción ahora una última cosita antes de meternos a practicar es no se juzguen si no sienten una paz perfecta en la meditación y tampoco se esfuercen a sentir algo si ustedes están haciendo un esfuerzo para ser felices para estar en paz están yendo en contra de lo que nos está proponiendo el curso que es justamente no hacer nada entonces como siempre vamos a cerrar los ojos vamos a respirar tranquilos a nuestro propio ritmo vamos a invitar al espíritu santo a guiar nuestras mentes y simplemente vamos a repetir algunas ideas no tengo que hacer nada no tengo que hacer nada para ser feliz no tengo que hacer nada para estar en paz no tengo que hacer nada para ser amado incondicionalmente no tengo que hacer nada para ser feliz la felicidad y la paz son mi estado natural el amor es lo que soy la voluntad de Dios es que yo sea feliz y la voluntad de Dios no requiere ningún esfuerzo no requiere ningún sacrificio no tengo que hacer nada para ser lo que soy no tengo que hacer nada para ser lo que soy me permito disfrutar de mi ser descanso en el amor que soy ni siquiera tengo que comprender ni siquiera tengo que soltar ni siquiera tengo que soltar simplemente soy 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 amor soy amor infinito que se extiende infinitamente sin ningún tipo de esfuerzo agradezco y disfruto de mi ser no tengo que hacer nada simplemente existir 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 es un milagro yo soy un milagro yo soy un milagro yo soy un milagro no tengo que hacer nada no tengo que hacer nada simplemente ser simplemente ser me uno a Dios me uno al espíritu reconozco que somos uno y en este no hacer nada en este ser unificado no hay opuestos no hay conflicto hay paz hay plenitud hay alegría hay una felicidad infinita que no acaba nunca que siempre es más y más acepto mi ser acepto el milagro acepto a Dios y estoy en paz gracias 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 Gracias.